La noche del pasado 13 de mayo y la madrugada de este jueves, El Salvador registró fuertes lluvias. A la sala de redacción de la prensa gráfica hicieron llegar videos y fotografías de lo que ocurrió específicamente en la colonia Santa Lucía de Ilopango. En las imágenes se puede observar los estragos que las torrenciales lluvias provocaron en más de un centenar de viviendas. Algunos afectados explicaron que las inundaciones en la zona se deben a la construcción de un muro que evita el flujo de agua hacia la residencial Santa Lucía, donde se realizan trabajos de mitigación en una cárcava. Ante la caótica situación, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, se hizo presente al lugar y aseguró que este mismo jueves se iniciarían los trabajos de reconstrucción y limpieza de la zona, y prometió que reorientarán el flujo de agua hacia un sector sin viviendas. También en otras partes del territorio, como Morazán, las fuertes lluvias hicieron estragos causando deslizamientos de tierra en algunos puntos del departamento. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.